Ya va a venir el cumpleaños de Maripaz, cumple 17. Un añito más y ya es mayor de edad. Mi hija nunca va a ser mayor de edad, ¿te escuchaste? ¿Cómo es pensado celebrar su cumpleaños? En realidad todavía no lo tengo claro, así que se aceptan sugerencias. Pienso que podía ser una fiestecita sorpresa. Hay que ir soparría, compro. ¡Susso! ¿Por qué me asustas así? ¿En qué estás pensando? Ayúdame a hablar esto, ya esté útil. Ya. Estaba pensando en que pronto viene el cumpleaños de Maripaz y cómo ha pasado el tiempo, lo grande que está, lo linda que está. Sí, no solo está linda, sino que además es una muy buena chica. ¿Sabes? Yo... Yo también he estado pensando en el cumpleaños de Maripaz y que... aún no la he reconocido legalmente como mi hija. ¿Legalmente? Claro, o sea, cuando tú me dijiste que yo tenía una hija, yo me puse feliz, pero no hice nada más si lo correcto hubiera sido que la reconozca legalmente como mi hija. No, yo creo que no es necesario. Yo sí creo que es necesario. En serio, Tito, yo preferiría que las cosas se queden como están. Sí, pero yo no. Estuve averiguando y necesito la copia de tu DNI por ambas caras y su partida de nacimiento. No, no tengo la menor idea de dónde pueda estar la partida de nacimiento. No hay problema, sacaremos otra. ¿Me puedes explicar cuál es la urgencia? No entiendo. ¡Ah, Lorena! ¿Pasó algo? Escuché que estaban alzando la voz allá arriba. No pasó nada. Ah, Lorena. ¿Por qué no quieres que Tito reconozca a Maripasita? ¿Acaso no es su hija? ¿Qué? ¡Por supuesto que es su hija! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mi cabeza, mi cabeza ya está pensando mal. ¿Pero por qué? ¿Cómo va? ¿Qué va? ¿Cómo va a ser? Pero, ¿tú crees que...? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tito! ¡Tito! Tienes que certificar que Maripasita es tu hija. ¡Golinda, ¿qué hablas? Si somos como dos gotas de agua, claro que es mi hija. Yo creo que tienes que hacerle su ADNI. ¿Querrás decir ADN? ADN, ADN. Eso, eso, eso. Sí. Tienes que hacerlo. ¡No va a ser necesario! Acá tienes la partida de nacimiento de Maripas y mi DNI para que le saques la copia que quieras. Y que conste que yo no estoy de acuerdo con que le cambies el apellido que ha llevado nuestra hija durante 17 años. Ah, aquí estabas. ¿Necesitas algo? No, nada. ¿Y has hablado últimamente con tu medio hijo Jimmy? ¿Y cómo está? Está bien, está feliz. ¿De verdad te importa? No. ¿No? Solamente estaba haciendo conversación. Prepara el auto que Francesca y yo nos vamos a la corporación. Déjame ser como soy. ¿Se puede? Ya estás adentro, linda. Lorena, ¿al qué le temes miedo? Olinda, desde que yo sospeché que iba a ser mamá, que estaba embarazada, decidí que iba a tener a mi bebé y que solamente íbamos a ser nosotras dos. Además, yo sé de amigas que les pasó lo mismo, que tuvieron a sus hijos que los reconocieron con sus apellidos como yo lo hice con Maripaz. Y luego con el tiempo decidieron que era buena idea que sus padres los reconozcan y absolutamente todo cambió. Después se metían en todo, después ni siquiera las dejaban viajar solas con sus hijos. Qué talizura, caray. Pero, Tito, tiene derecho a reclamar la paternidad. Además, mira, María Paz, solo le falta un añito para ser mayor de edad y ella va a poder decidir sobre su persona. Sí, eso es verdad. Ay, Lorena. Te estás sobrando en un vaso de agua. Ay, Olinda, pero es que me da rabia. Porque ni siquiera lo hemos conversado, porque simplemente se impuso. Porque ni siquiera yo... Yo no sé cómo va a tomar Maripaz lo del cambio de apellido. Pues, es lo que es. Ya se decidirá. Ahora, pues, es lo que hay que hacer y lo que corresponde. Bueno, sí, y al final... Nadie tiene la vida comprada. Tantas cosas pueden pasar. Cosas como qué. Nada, no me hagas caso. Nada, no me hagas caso. Vamos. Claro. No me hagas caso. Vamos. Gracias.